Historias Alrededor del Fogón ¡Hola! ¿Cómo va? Espero que estén bien. Vengan, vengan, siéntense acá. Estoy tan contento. Acérquense la ronda para escuchar este cuento. ¡Atención, atención! ¡Que ya está por comenzar! Una nueva casa Cuento de James Carruth Ilustraciones de Tony Hopkins Traducción de Liliana Ray Upi estaba jugando en la cocina con su juguete preferido, sedoso, cuando Juan Comadreja se asomó por la ventana abierta para hablar con su mamá. ¿Le parece bien que ponga el cartel Se Vende en el jardín? Quiso saber. ¿Qué cartel? Preguntó Upi sorprendido, casi dejando caer a sedoso. Vamos a mudarnos de casa, le dijo mamá. Así podremos estar más cerca del lugar donde trabaja papá. Upi estaba muy molesto cuando el señor y la señora Fortín llegaron para ver la casa. Abrazó a sedoso y los miró con cara de enojado a través de los barrotes de la escalera. Pero esto no pudo impedir que ellos decidieran comprar la casa. Podemos mudarnos muy pronto, dijeron. Esa noche, durante la cena, el papá y Rabón, el hermano mayor de Upi, oyeron la noticia. Se pusieron muy contentos. Pero el pobre Upi estaba tan triste, no quería mudarse a otra casa y dejar a todos sus amigos. El día de la mudanza se levantaron muy temprano. El papá no fue a trabajar para poder ayudar y Rabón no fue a la escuela. ¡Qué trabajo tan pesado era cargar el camión con todas las alfombras y los muebles y la vajilla y las cacerolas! Todos estaban tan ocupados que no vieron al pequeño Upi que se escapaba hacia el bosque. Rabón fue el primero en darse cuenta de que su pequeño hermano había desaparecido. ¡Oh, mi amor! Dijo mamá preocupada. ¿Dónde puede haberse escondido? No se me ocurre. Creo que yo lo sé, exclamó Rabón. Estoy seguro de que se fue corriendo hacia el bosque con sedoso. No le tomó mucho tiempo a Rabón encontrar a Upi. ¡Regresa! Llamó. ¡Ánimo! Mudarse de casa es divertido. Y pronto podrás hacerte de un montón de amigos nuevos. Yo... yo... yo no quiero mudarme de casa. Dijo Upi, dejando caer dos lagrimones. Después de la mudanza, la mamá comenzó a ordenar los muebles en la nueva casa. Se subió a un panquito para colgar unas cortinas. Rabón dijo... ¡Déjame ayudarte! ¡Me gusta esta casa! ¡Es más linda que la otra! El deseo de la mamá era que Upi dejara por un momento asedoso y comenzara a acomodar sus juguetes. Pero Upi permanecía sentado en su sillita y parecía muy triste y desconsolado. Al día siguiente, al ir de compras, la mamá de Upi se puso muy contenta al encontrar a una vieja amiga. ¡Qué sorpresa! Exclamó. ¡No sabía que fuéramos vecinas! ¡Esta debe ser Sofi! Sofi, que era una conejita muy cariñosa, trató de hacerse amiga de Upi. ¿Me prestás tu muñeco? Preguntó ella, extendiendo sus brazos. ¡Sedoso! ¡No es un muñeco! Respondió Upi, poniendo cara de ofendido. ¡No lo toques! Y se dio vuelta, dándole la espalda. Esa misma tarde, Sofi y cinco de sus amigos fueron a jugar con Upi. ¡Si tú juegas! Le dijo ella. Podremos formar dos equipos para una cinchada. Yo dirigiré el juego. La cinchada era el juego favorito de Upi. Por lo tanto, él no tardó en unirse a los demás y cinchó muy fuerte para ayudar a que gane su equipo. Después del juego, la mamá de Upi invitó a todos los chicos a tomar la leche con torta y masitas. ¿Qué equipo ganó? Preguntó mamá. El mío fue el vencedor. Dijo Upi muy contento. Yo tiré y tiré. Fue tan divertido. Antes de que fuera la hora de regresar cada uno a su casa, Upi mostró a Sofi su nuevo cuarto y sus juguetes. Yo prefiero a Sedoso. Dijo Sofi. Yo también. Dijo Upi. Y rió muy feliz. Cuando el papá y Rabón llegaron, Upi estaba muy entretenido haciendo un dibujo de su nueva casa y de Sofi parada junto a ella. Es para Sofi. Les dijo. Y también le regalaré a Sedoso. Creo que yo ya estoy un poco grande para él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que este cuento te haya gustado. Si es así, te invito a darle like y a suscribirte y dejar tus comentarios. Creación, animación artística y voz del fogón Leandro Nicolás Cabrio Idea, voz y edición. Quien te habla, Silvia Beatriz Zurdo.